... ...contarles que una de las primeras definiciones que se tomó ya desde la próxima CECPRESS es mantener a Matías Cox en la Secretaría Ejecutiva de la Convención lo bien que ha hecho de su cargo y que la mesa de la misma convención les ha solicitado el futuro gobierno por lo que él va a continuar en su cargo. Les contarles también que ya terminó otra de las reuniones la que la Secretaría General de Gobierno habla en estos momentos el ministro Jaime Belolio, lo hará posteriormente Camila Vallejo, la futura vocera. Escuchemos. ...durante esta misma semana, así como reuniones bilaterales entre, por ejemplo, la subsecretaria y el subsecretario, quienes hoy día están en la DOS o en la SECOM para así poder entregar absolutamente todo lo que nos corresponda de la manera más republicana y transparente posible para que logremos que el día 11 de marzo, cuando asuma la nueva administración esté todo absolutamente dispuesto para que puedan continuar de inmediato a realizar aquellas cosas que ellos han querido hacer, que le han propuesto a el pueblo de Chile. Así que para nosotros fue una muy buena reunión en donde está nuestra mejor disposición a seguir respondiendo frente a las distintas inquietudes, al modo de organización y a los requisitos o requerimientos de otra información. Como ustedes saben, yo les he comentado también que el día de hoy, por la mañana, íbamos a tener todas las reuniones del Ministerio y Comité Político con excepción del Ministerio de Hacienda, que va a ser el día de mañana y de aquí hasta el jueves van a haber ocurrido ya todas las primeras reuniones entre los ministros y ministras que hoy día estamos y los ministras y ministros que van a asumir a partir del día 11 de marzo de este año. Ministra. Bueno, muy buenas tardes. Queremos valorar esta reunión que hemos sostenido con el ministro vocero gobierno y su equipo. Para nosotros es muy importante este proceso de traspaso de información para nosotros como equipo de gobierno entrante, destacando además que, como lo ha dicho el mismo vocero, ministro Belolio, la semana pasada, es de transparencia absoluta. Lo entendemos entonces como el inicio de un proceso de traspaso de información con esta transparencia, la cual valoramos, destacamos a partir de la reunión de hoy día, porque es fundamental para el trabajo que nosotros vamos a tener que desarrollar a partir del 11 de marzo como gobierno, y particularmente de este ministerio, de la Secretaría General de Gobierno, que juega un rol y va a jugar un rol, y queremos que así sea, en la articulación, en el nexo, en la comunicación con la sociedad civil y sus organizaciones sociales. Entendemos que el éxito del gobierno y del avance de su programa va a depender en gran medida de ese trabajo mancomunado que hagamos, y por lo tanto, toda la información que se nos ha entregado, que valoramos y que se nos va a seguir entregando, la entendemos como fundamental para ese trabajo que ha mandatado además el pueblo de Chile. Gracias. ¿Preguntas? Hola, buenas tardes, ministro, futura ministra. Ahí escuchamos entonces parte de las primeras declaraciones de los distintos voceros. Autoridades de su gobierno cuestionados, por ejemplo, la ministra Venado, o algunos subsecretarios que también han sido el foco de algunas críticas. Nosotros, bueno, en este punto de prensa queremos transmitirle a la prensa y a la ciudadanía lo que ha sido el trabajo de traspaso de información respecto a lo que usted señala como cuestionamientos. Nos vamos a referir en otra instancia correspondiente. Ministra, muy buenas tardes, o diputada también, como usted quiera. Durante este fin de semana trascendió la información de la compra, o las negociaciones para la compra de Juan Sutil del canal de noticias CNN Chile. El alcalde Jaue, comentando esta noticia, pidió que los medios públicos tuviesen financiamiento estatal. Desde su cartera, ¿cómo quiere estimular usted el pluralismo informativo, la transparencia informativa? Bueno, nuevamente, insisto, este es un traspaso de información. El día de hoy nos hemos abocado a una reunión para ese objetivo. Sin embargo, entendemos que el Ministerio, Secretaría General de Gobierno, tiene un rol también importante en empujar y velar por el derecho a la información, el pluralismo informativo, y en eso no cabe duda que el trabajo y el compromiso en esa materia va a tener un alto estándar. Pero más allá de eso, las reuniones que vamos a sostener posterior al 11 de marzo con el Consejo Nacional de Televisión, con TVN, con los distintos actores relacionados con los medios de comunicación y el trabajo que también ustedes hacen va a ser parte de nuestra agenda sin lugar a dudas, y va a ser comunicada. Ministra Vallejo, muy buenas tardes. Le quería consultar acerca de la agenda del presidente electo. ¿Cuándo sería su retorno a las labores tras sus vacaciones? ¿Y cómo se están dando también los diálogos para coordinar lo que será el cambio de mando con autoridades invitadas internacionales? ¿Cómo se está articulando esa agenda por estos días también? Bueno, nuevamente, estamos en un proceso de traspaso de información para preparar, obviamente, todo lo que va a ser la instalación a partir del 11 de marzo. Por otro lado, el trabajo que ya se ha iniciado hace bastante tiempo para el mismo acto del 11 de marzo. De hecho, ha sido un trabajo colaborativo y coordinado con el gobierno saliente. Y el regreso del presidente electo también va a ser anunciado. Las reuniones que tengamos de trabajo entre ministros, subsecretarios, etcétera, van a estar siendo, obviamente, comunicadas. Y todas ellas van a tener el principal objetivo de preparar las condiciones para nuestro mejor desempeño a partir del 11 de marzo. Ministra, y a propósito de las reuniones de coordinación, ¿hay fecha para la designación, por ejemplo, de los delegados presidenciales? ¿Eso debiera conocerse esta misma semana? ¿En qué plazos está pensado? Nuevamente, vamos a informarles de todos aquellos elementos en una instancia distinta y posterior a esta. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Ahí escuchábamos entonces las palabras de la vocera, fotora vocera de gobierno Camila Vallejo. Luego de esta reunión vimos, ustedes pudieron ver también que no contestó muchas cosas de contingencia, se abocó más a decir que esta es una reunión de traspaso de información.